¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Vikai. ¡Bienvenidas un día más a mi canal! ¡Hola! Estamos ya entradito en enero de 2017 y hoy toca favoritos de belleza. La semana pasada hicimos los favoritos de maquillaje, que lo pasé estupendamente con vosotras contándoos todo el maquillaje divino que me gustaba. Y bueno, pues nada, vamos a dar paso al vídeo. ¡Quédate conmigo! ¡Oh! Bueno, lo primero que os voy a enseñar, que mirad, lo tengo ya terminado y os enseño en todos los productos terminados, sale este. El pobrecito está allá. Es el Garnier desmaquillante de ojos, dos en uno, ultra desmaquillante, densifica las pestañas. De verdad que es, verdad. Yo os he comentado que me notaba como en las pestañas más largas, desde que lo gasto. Bueno, un favorito, bien de precio. Bueno, es que se me acaba y me compro otro. Se me acaba y me compro otro. Que os dije que tenía que comprar uno nuevo para probarlo, a ver qué os contaba. Pero me encanta. De momento, creo que he vuelto a comprar otro. Bueno, otra cosita que me ha encantado también es el agua micelar de la misma casa, de Garnier. Esta es en aceite, pero yo tengo la piel grasa y no es para nada aceitosa. Es dos en uno ahí bifásico y desmaquilla, limpia, nutre. Bueno, una maravilla. Otro favorito del 2016. Como ya os he hablado, de verdad, que este sí que de verdad, de verdad, de verdad, ha sido mi gran descubrimiento. Como sabéis, en mi centro de estética estoy con la Casa Cross, es ecológica, una maravilla, me encanta. Y tienen una marca que es la Bema White. Y ha sacado un tratamiento que es específico para manchas, ilumina, blanqueador. Bueno, de verdad, os lo prometo. Esto es que lo tenéis que probar. Tanto en un centro de estética, si queréis venir al mío, yo encantada de la vida, para haceros un tratamiento. Como las cremitas que tiene para usar en casa. Os lo prometo que es una maravilla. Cuando lo estoy haciendo el tratamiento, todo el mundo... ¡Ana! ¿Qué te has hecho en la cara? Es que es una maravilla. Bueno, deciros que tiene el tónico, la lenchita para desmaquillar. Pero de verdad, buenísimo. El descubrimiento del año, que ha sido mi polvo de cada día. Que esto, bueno, para el acné. Granitos, para la grasa, para que te quede la piel como blanquita, divina. Sin manchas, una luz, un lustre. Os lo prometo, ¿eh? 100% garantizado. Todo el mundo que se lo ha llevado está encantado. Mi hijo, de hecho, este ya es el segundo bote que gasto. Porque él ya tiene algún brotecito de acné y se quiere cuidar. Y va genial. Esto, nada, es un botecito que va con una cucharita. Coges una cucharita que lleva dentro. No sé si lo veréis, es polvo. Por eso se llama mi polvo de cada día. Porque hay que ponérselo todos los días. Entonces, coges una cucharadita, la pones en la mano. Una cucharadita de agua. Lo mezclas así. Te lo pasas por toda la cara, luego por las manos y ya te lo quitas. Y si lo quieres usar como mascarilla unos 5 minutitos, pues una vez a la semana, cada 15 días. Ideal. Bueno, esto ha sido el descubrimiento de este año, ¿eh? Ha sido una maravilla. Encantada. Siguiendo con la misma gama de Bema White, está también el serum. Ay, me encanta. Este serum sí que me gusta. Me tiene loca. Claro, es que es eso. Es todo para que me quede la piel como más blanquita, más como bebé, iluminada, divina. Una pasada. Me encanta. Y luego, pues también lleva su cremita de Bema White. Ya las tengo casi en las últimas. Dentro de poco ya saldrán productos terminados. Pero son favoritos, de verdad, favoritísimos del 2016. Bema White. Quédate con el nombre. Una cosita que también lo he descubierto este año es un aceite. Este es para dar energía. Es para un poquito lifting, que te hace la carita como más estiradita. Este aceite también natural, ecológico. También lo llevo a la casa Crows. Yo, mirad cómo lo utilizo. Me pongo unas gotitas y me lo aplico por todo el rostro. Y me hago un masaje, pero de estos intensos, intensos. Voy primero de abajo, el escote, trabajándolo bien, el cuello, la mandíbula. Aquí los pómulos, los ojitos, la frente. Todo, todo, todo bien. Todo para arriba, para efecto lifting. Estoy un buen rato haciéndome un buen masaje. Vamos, en condiciones. Y luego ya me lo retiro con el tónico y ya sigo con el aplicamiento de los otros productos. En estética también lo utilizo en la cabina y con eso les hago el masaje, que las dejo súper relajadas y divinas. Una pasada, de verdad. Otro descubrimiento que también lo tengo ya en las últimas. Este me traigo, se me acaba, me traigo uno, se me acaba, me traigo uno. Este es el aceite vivo doble pija, lo mismo. Creo que así tengo un vídeo que os hice, que ya os lo pondré. Porque de verdad ha garantizado que es una maravilla. Igual, eh, para manchitas, para ne, para luminosidad. Una pasada. Es que esta casa, la verdad, que yo estoy encantada con ella. Es que me gusta mucho, ¿para qué voy a negarlo? Otra cosita, que este lo uso también, un esfoliante. Voy alternando, eh, porque este es más como partículas. Entonces me gusta alternar un poquito con el polvo de cada día que os he enseñado. Es un esfoliante, face scrub, de natura sibérica también. Y bueno, es ideal para mi piel, que soy un poquito grasita. Me encanta, eh, también muy recomendado. Y una cosita más es el, que este lo mismo, os he hablado de él por activa y por pasiva. Porque de verdad, ¡qué maravilla! Este es el Neck and Decollette Lifting Creme. Este yo lo gasto, lo que es el cuello y todo el escote. ¿Por qué? Porque ya una va cumpliendo una edad, chicas. Y aquí en el escotito, hay que cuidarlo. Eso que ya te notas las primeras arruguitas, como no le pongas ya remedio, luego va a ser más difícil. Entonces yo esto, por la mañana, por la noche, me lo pongo y he notado de verdad una mejoría. Pero bueno, de verdad, es que os he hablado mil veces, porque es que me tiene encantado. Y otro de mis productos es también de natura sibérica. Diréis, ¿por qué todo casi de natura sibérica? Porque claro, es lo que gasto en la cabina. Tengo que probarlo para ver cómo me va con las clientas. Como luego me gusta, pues ya es que no pruebo otras cosas, chicas. Es que me encanta. Es el aceite negro que tengo un vídeo que también os lo dejaré por ahí abajo en la cajita de información. Bueno. Solo el aroma ya es que es una maravilla. Limpia, te lo aplicas, que ya veréis en el vídeo que tengo unas pintas que pa' qué. Te lo aplicas, lo retiras y te deja también la piel divina, súper limpia. Una maravilla. Otro descubrimiento, de verdad, que estoy feliz de la vida. Favorito, favorito, favorito. Son productos que les voy a estar gastando siempre. Es que van a salir en todos los favoritos porque es que me tienen loca. Y ya hoy, por último ya, os voy a enseñar que ya, mirad, es que los tengo todavía casi para reponer. Este también no se ha hablado alguna vez. Y este es un rellenador de arrugas. Bueno, pues a mí me viene genial. ¿Por qué? Me lo aplico sobre todo aquí en el contornito del ojo, que como veis, pues claro, yo soy muy sonriente, tengo una edad, y ya pues se me va marcando. Entonces, pongo una gotita, lo aplico, lo masajeo bien, que penetre. Luego, pues aquí también, que aquí me tiene también, me da mucha rabia en el entrecejo, la frente. Y bueno, lo mismo, es tener constancia. Aplicarlo un día, otro día, un día, otro día. Y chicas, se acaba un bote y se repone otro. Porque esto no puede faltarnos ya para tener una piel de 20 añera. Pues nada, chicas, estos han sido mis favoritos de belleza del 2016. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía, que te estoy esperando. Poquito a poco, muy poquito a poco, pero bueno, ahí vamos, va creciendo la familia. Espero que las que me sigáis os haga feliz este ratito. Que siempre aprendáis alguna cosa, descubráis alguna cosa, que os entretengáis conmigo. Bueno, que lo pasemos un ratito bien. Yo desde luego, feliz con vosotras, como siempre, daros las gracias, miles de besos. Abrazo fuerte y nada, suscríbete a mi canal, acuérdate. Si no lo has hecho, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Besos, chao, hasta la semana que viene. Bye. 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 Bye.